Buenos días, estamos en la Secretaría del Tribunal de Relación en lo Civil, Comercial, Laboral y General de la Circunstición Judicial de Cabo Azú, con sede en la ciudad de Corazio de Oviedo, para realizar un sorteo de medida cautelar que hizo la Secretaría. Hoy es el 18 de noviembre, siendo las 9 y 32 minutos, procederemos a realizar este sorteo. Para ese efecto, le doy la palabra a la actual de Elga Gómez para que pueda dar lectura al alba respectivo. Acta número 77. En la ciudad de Corazio de Oviedo, República del Paraguay, a los 18 días del mes de noviembre del año 2021, siendo las 9 horas y 32 minutos, estando presente la residente del excelentísimo Tribunal de Relación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal Segunda Sala, abogada de Leña Bratis, Adrián Morga Ejo, todo por antevir la actualidad judicial de la Segunda Sala, abogada de la Fabiola Gómez, se procede a la licenciapolación extraordinaria de medidas cautelares de carácter penal ingresadas en Secretaría de este Tribunal de Aperación. Así también, por la presente discusión, se da cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la Resolución 8262 de 13 de 18 de agosto del año 2020. Y en los cuentos de aquí para la cantidad de expedientes que obran en el espacio de cada uno de los miembros de este Tribunal de Aperación, en la causa calculada, Ministerio Público contra Gilberto Ismael Villalba y otros sobre su puesto hecho comible de tentativa, domicilio doloso y otros contra la ley de armas y sus piezas, componentes, municiones, explosivos y accesorios y afines en Coro de Oviedo, corresponde entender en la presente causa como propinante a la miembro Lidia Beatriz Cervián del Varejo. De esta forma continuamos el sorteo respectivo. Muchas gracias.